Sí, chicas, ¿qué vamos a comer esta noche? ¿Te gustaría pedir algo diferente esta vez? Ajá. Quiero comer comida casera. Saben, chicas, ¿qué les parece si yo cocino algo para ustedes hoy? ¿Qué dicen? ¡Oh! Pero, tu novio te espera. Vamos, vete ahora. No, ¿a dónde iríamos, Abru? ¿Qué estás esperando? Apresúrate, ve con él. Te espera, ve. Basta. Podemos manejarnos solas. Hoy te va a presentar a su familia, ¿cierto? Sí, es lo que dijo. Así es. Entonces, ¿qué esperas? No lo sé. No tengas miedo, podemos estar sin ti. Vamos, no dejes que el chico espere. Ve. Bueno, cuídense mucho, chicas. Bien, lo haremos. Diviértete. Llegaste un poco tarde. Eres mi prioridad, pero sabes que tengo mucho que hacer. Mi cuñado y mi hermana nos esperan. Estoy muy seguro de que te amarán. Sí, tienes razón. Qué bonita. Tu casa es enorme. Ajá. Es la casa de mi hermana. La he vivido con ellos desde hace mucho. Podría decirse que es como mi casa. No me dijiste que perteneces a una familia rica. Debiste decirme. Bienvenidos. Gracias. ¿Dónde están mi cuñado y mi hermana? En la sala. Los estaban esperando. Vamos, cariño. Ajá. Vamos, entra. No seas tímida. Siéntete en casa. No seas tímida. Hay una piscina también. Hermana. Hermana. Ah. Mira quién está aquí. Bienvenida. Gracias. Bueno, Ayla. Te presento a Aisha. Es un placer. Igualmente. Tienes muy buen gusto para las chicas. Muchas gracias. Acompáñenme. Vamos. ¿Dónde está mi cuñado? Está en su cuarto. Ya viene. ¿Y cómo estás, Aisha? Gracias a Dios, estoy bien. Gracias. Cuñado, Aisha. Bienvenida. Gracias. Ya podemos comenzar. ¿Samara? ¿Los dos van a ser colegas? Es decir, ¿ambos van a ser doctores? La Aisha es la mejor alumna de la universidad. Fue la mejor el año pasado. Felicitaciones. Muchas gracias. ¿En qué trabaja tu padre? Mi padre falleció. ¿Y tu madre? También falleció. Me criaron mis abuelos. ¿En dónde viven ellos? Ellos viven en el campo. En una aldea cerca de la montaña. ¿Y cuál es su origen? Disculpe. Quiero decir, ¿de dónde es originario tu padre? Cariño, dejemos que nuestra invitada coma. Sí, es cierto. Hablaremos luego, ¿bien? Conversaremos luego. ¿Qué? Muchas gracias por todo. Fue un placer conocerte. Hasta luego. ¿No pasan autobuses por aquí? No te preocupes. Yo te llevaré a tu casa. Vamos, sube. Sube. Ella es una buena chica. Él de verdad la ama. Y está pensando en casarse con ella. Me parece una linda chica. No debemos apresurarnos. Debería conocer sus antecedentes y a su familia. Bader conoce a la chica. Dicen que el amor es ciego. Te sigue el corazón y los ojos. Cuando estamos enamorados, vemos la vida a color. Y no diferenciamos entre el bien y el mal. Nosotros somos su familia. Y debemos ayudarlo. Estar a su lado y apoyarlo. Él es como mi hijo. Y lo amo mucho. No quiero que se pase la vida esperando en vano. Pero esta chica me da buenas vibras. Parece buena. ¿No te parece? Pero es importante conocerla bien. Investigaré sobre ella. Iré a su pueblo. Y conoceré a sus abuelos. Lo haré por Bader. No quiero que su futuro se arruine. Hay que ser cuidadosos. Voy a ver. Nos vemos luego. Muy bien. Muy bien. Adiós. Cuídate. Tú también. ¿Cómo has estado, Aisha? Muy bien. ¿Y tú? Como lo imaginaba. Está engañando a Bader. Mantén esto contigo. Él no debería sufrir como yo. No quiero que llegues tarde. Está bien. Nos encontramos en la cafetería. Aisha. Dale esto a Sibal. ¿Por qué no se lo das tú? Para ser honesto, solo puedo hablar a través del papel. Cuando veo sus ojos, no sé lo que me pasa. Ayúdame. Por favor. Bueno, está bien. Ven conmigo a la cafetería. Bader y Sibal estarán ahí. Estoy buscando una familia cuya hija estudia en la Universidad de Estambul. Sí, claro. Seguro buscas a la nieta de Osman, Aisha, ¿cierto? Exacto. ¿Sabes dónde viven? Al final del camino. ¿Puedes decirme dónde? Seguro. ¿Ves aquel cruce de allí? Claro. Debes tomar primero el desvío a la izquierda. Luego sigues recto y verás la casa frente a ti. Muy bien. Gracias. A su orden. ¡Suscríbete al canal! Rápido, se nos hace tarde. Espera, espera un momento. Rápido, Osman, ya se nos hizo muy tarde. Perdón. Olvidé la llave. Date prisa. Vamos. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Tenemos que irnos, señora. Date prisa. Vamos, vamos. Date prisa, cariño. Déjame cerrar la puerta. Vamos, rápido. Rápido, por Dios. De acuerdo. Ya estamos listos. Vamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos, rápido. Lle, dejamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué estás diciendo, cuñado? No quiero que te cases. Si realmente me respetas y me ves como un padre, no te cases con ella. ¿Por qué? No quiero que te cases con ella. Y si insistes en casarte, no seré parte de esto. Cuñado, ¿es una broma? No. Hijo, esta chica no es buena para ti. No sabes lo que yo sé. La vida es dura, no como crees. No has terminado tus estudios. No destruyas tu futuro. Di todo lo que quieras. Ya decidí que nos casaremos. Bader. ¿Sabes qué? El día de hoy nos comprometimos. Y tú no puedes acabar con nuestro amor y lo que tenemos. ¿Bader? 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 ¿Te ocurre algo? Nada. No es nada. Te ves estresado. No, cariño. Tu familia no apoya lo nuestro, ¿cierto? ¿De dónde sacaste eso? No me han dicho nada. Lo presiento. Tu cuñado no me quiere. Estoy segura de eso. ¿Por qué dices eso? No es cierto. Mi cuñado solo desea conocerte mejor. ¿Sabes? Hoy fue un día muy agotado. Estoy cansada. ¿Qué te parece ir a un café? Claro. Aisha, querida. ¿Puedo hablar contigo, por favor? ¿En privado? Claro. Hasta luego. Nos vemos. Voy a ser muy directo. Deja de perseguir a mi hijo. Dime tu precio. Sé bien lo que buscan las chicas como tú. Cuando ven a un tipo rico, ven una oportunidad de oro. Solo les importa asegurar su futuro casándose con un rico. Suficiente. ¿Quieres el doble de eso? ¿Quieres el doble de eso? ¿Qué dices? ¿El dinero no es suficiente? Yo sé que el dinero es lo que te importa. Te daré este cheque. Y a cambio, dejarás de perseguir a mi hijo. Tómalo. Úsalo como quieras. Te daré esta bien. ¡Ah, sí, no, no! Deja. ¡Ah, sí! Tómalo. Hola, mi princesa. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué sucedió? ¡Cariño, Aisha! ¡Aisha, detente! Dime qué sucedió. Suéltame la mano. Todo lo que tenemos se acabó. Se acabó. Solo dime qué sucedió. ¿Y por qué me preguntas a mí? Pregúntale a tu cuñado. Ve y pregúntale. ¡Aisha! ¡Gracias! A su orden. Gracias. A su orden. Con permiso. Permiso. ¿Qué le dijiste a Aisha? ¡Qué le dijiste a Aisha para que me abandonara! ¿Bader? Al parecer, ella te lo dijo. Yo la amo. La amo mucho. ¿Entienden? ¿Y ella te ama a ti? Estoy seguro. Te equivocas. Ella ama a tu dinero. ¿Por qué tú hablas así de ella? Pero, Bader, si tú realmente me aprecias y me ves como si fuera tu padre, confía en mí. ¿Entiendes? Coñado, no tienes derecho. Le dije lo que deberías haberle dicho. No la quiero en mi casa y tampoco apruebo este matrimonio. ¿Hay algo que tú sepas? Mis sentimientos y mi experiencia ¿no es suficiente? ¿Cuñado? ¿Hermana? Él tiene razón. No puede ser. Puedes suscribirte para ver más videos. Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo.